Desde Atlanta, más de 10.000 atletas disfrutarán de un mundo sin límites a través de la Villa Olímpica Mundial de AT&T, el centro de comunicaciones que cuenta con el mismo excelente servicio en larga distancia que usted disfruta diariamente desde su casa. Con AT&T, el mundo siempre está al alcance de su voz. Que nuestro canto unan al mundo en una sola voz. Más de 100 años uniendo al mundo. AT&T, su decisión verdadera. Un viernes con los gigantes de la música. Alejandro Fernández, Julio Zavala y muchos más en la fiesta ardiente del momento. Festival Acapulco 96, este viernes a las 9.8 centro. En Lente Loco, Cupido le trae a Juan un regalito. Mira, si tenemos una sorpresa, ¿te gustan las sorpresas? Y qué sorpresa. ¿Qué creen de esta pareja? La aceptará con niño y todo. Esta noche después de Buena de Serie. Nuevo estudio médico sugiere que la nicotina es una droga. La nicotina es una sustancia que se encuentra en los cigarrillos. Según el estudio realizado en Italia, el cerebro humano reacciona de la misma manera a la nicotina que a la cocaína, la heroína y otras drogas. Sus autores dicen que el estudio proporciona evidencias de que la adicción a la nicotina es similar a la adicción a la cocaína. En Washington, decenas de funcionarios de la Casa Blanca podrían haber tenido problemas de drogas. Un agente del servicio secreto dijo a una comisión del Congreso que 30 o 40 empleados de la Casa Blanca tenían historiales de uso de drogas que fueron descubiertos por el FBI. El problema es que los funcionarios fueron admitidos en la Casa Blanca después que la administración Clinton inició exámenes antidrogas. Hay mucha ropa que parece de diseñador, que tiene las etiquetas y las marcas de diseñador, que cuesta tanto dinero como la de los diseñadores, pero que se trata de una falsificación. Nuestra corresponsal en Nueva York, Blanca Rosa Vilches, nos habla de una gigantesca operación para acabar con ese tipo de artículos falsos. Las autoridades le llaman el desmantelamiento de artículos falsos más importante en lo que va del año. Fueron un millón de etiquetas falsas las que se confiscaron y que iban a ser utilizadas en camisetas que se venderían a unos 10 dólares cada uno. En el allanamiento, la policía encontró también otros artículos que llevaban los nombres de diseñadores famosos. Los productos se fabricaban en dos centros que ya se encuentran cerrados. Esos centros ilegales también violaban las leyes laborales de sus 19 trabajadores, todos latinos. El detective Ortiz participó en la redada. Las condiciones en la factoría eran que uno no podía caminar por el piso, tenía que treparse en cajas para ir de un sitio al otro. Y las ventanas estaban cerradas y no tenían área acondicionada. La temperatura, antes que abrimos la puerta, estaba a 98 grados. A los obreros se les pagaba la mitad del salario que exige el Estado de Nueva York y laboraban hasta 70 horas semanales. Los trabajadores no fueron arrestados, pero sí los cinco hombres que están acusados de administrar estas fábricas. Estos artículos son fáciles de encontrar en las calles. Jorge Montalvo tiene años comprándolos. Me dura mucho. Parde la lavadita en la lavadora y se va. ¿Pero aún así sigues comprando? Sí, por lo barato. A la ciudad le cuesta 350 millones de dólares en evasión de impuestos anuales. Al país entero, 200 mil millones de dólares. Al usuario le puede costar su bienestar. Si son espejuelos buenos, si se rompen, cae al piso y no le hace nada al ojo. Pero los malos, si se rompen, le corta el ojo a uno. Las autoridades dicen que pueden obtener mejores resultados si la gente deja de comprar estos productos, pero que esto solamente se obtendrá si el público tiene conciencia del daño que pueden ocasionar. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision. Un nuevo estudio afirma que muchos problemas fueron ignorados por el Servicio de Inmigración y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre las condiciones de los inmigrantes en el centro de detención de Crom, en la Florida. El Centro de Apoyo a los Inmigrantes dijo que los detenidos encaran abusos y aislamiento de sus familiares y de abogados. Detener personas detenidas que no debieran estar ahí, no pueden llevar sus casos de ninguna manera razonable allí. No tienen acceso a abogados, no tienen acceso a ayudas, a veces no tienen ni acceso a sus familias. El estudio afirma que las medidas tomadas por las autoridades frente a los reportes de problemas en Crom han empeorado la situación. Una comisión del Senado criticó al secretario de Transporte, Federico Peña, y a la Administración Federal de Aviación en las audiencias por el accidente del avión de Value Jet que se estrelló en la Florida. Las críticas fueron porque ambos dijeron que la aerolínea era segura después del accidente que dejó 119 muertos. Y más tarde, ambas dependencias prohibieron volar a Value Jet por problemas en el mantenimiento de sus aviones. El presidente Clinton condenó la aparición de swastikas en las puertas de los dormitorios de soldados negros en la base de Fort Bragg, en Carolina del Norte. Las swastikas eran los símbolos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El Pentágono reportó que aparecieron en ocho barracas de las fuerzas especiales. Clinton dijo que no hay tolerancia para el racismo en el ejército y prometió castigar a los responsables. En Arabia Saudita, el Pentágono piensa desarrollar un plan para proteger a las tropas norteamericanas en contra de nuevos ataques terroristas. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, William Perry, dijo que hasta 4.000 tropas podrían ser trasladadas este verano a zonas más seguras en ese país. La medida fue aprobada después de que un camión bomba mató a 19 soldados estadounidenses el pasado 25 de junio. Al menos seis personas resultaron heridas por una fuerte explosión en una planta química en Japón. Tenemos más detalles de esta y otras noticias en un minuto. La explosión causó un gran incendio que obligó a movilizar a 20 carros de bomberos y tardó más de dos horas en ser controlado. En Israel, los militares desenterraron los restos de varios guerrilleros árabes de una fosa común. La exhumación se debe a que al parecer habrá un intercambio de restos humanos y prisioneros con la guerrilla islámica Hezbollah. En Hong Kong fue arrestado un funcionario del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos junto a seis presuntos cómplices por acusaciones de vender pasaportes y visas falsas de Honduras a inmigrantes chinos. El cónsul hondureño Herbie Weinsblut fue destituido en el incidente. Las facciones políticas de Irlanda del Norte volvieron a las negociaciones de paz tras una semana de disturbios en esa dependencia británica. Pero en las conversaciones en Belfast, Dublín y Londres, los participantes se acusaron unos a otros de mentirosos, asesinos e hipócritas. Y cerca de Bimini, en las Bahamas, una familia de delfines se dedica a nadar y a jugar con los turistas. Nadie sabe por qué lo hacen, pero aparentemente se divierten de lo lindo. Cuando regresemos, ¿qué tienen que ver los altos mandos militares peruanos con el narcotráfico? Y también por qué las viejas películas de Carlos Gardel suenan como nuevas. En Canción de Amor, Renzo lucha por alcanzar su sueño, grabar un disco, mientras Damián no desaprovecha este momento para estar cerca de Ana. Canción de Amor, más emocionante cada noche, a las 8.7.0. ¿Qué tal, super mamá? No tan super, me duele mucho la cabeza. Toma Advil. Una Advil es tan efectiva como dos talendros regulares. Y Advil es más suave tu estómago que la aspirina. No se ha probado nada más duradero que Advil. ¡Se lo digo yo! ¡Se lo digo yo! ¡Sí! Un sábado con sabor a Colombia. Y celebrando su independencia, el Internacional Grupo Nietzsche. Además, el humor del comiquísimo Carlos Arango Caliche. Merenhaus con Roy Tavallé. Los momentos estelares de nuestro escenario en el carnaval de Patterson. La sazón de Lillian Han. Y mucho más en Sábado al Mediodía a las 11 por Univisión 41. Sofía tiene un apetito fuera de serie. Esto parece como los pica piedras. ¡Firma! Y che, que alguien enseña a Fernando a mover las bolitas. Además, este joven parece común y corriente. Pero a la caída del sol, va de discoteca en discoteca en busca de... A Rocco Frijolén. ...un vampiro fuera de serie. Esta noche a las 10, 9 centros. En Colombia, un policía murió anoche en el último ataque perpetrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Según las autoridades, el comando guerrillero atacó un puesto de policía dentro del campo petrolero de Cupiagua, al oriente de Bogotá. El campo petrolero es el mayor del país. No sufrió daños. También en Colombia asumió sus funciones la nueva ministra de Relaciones Exteriores, María Ema Mejía, que reemplaza a Rodrigo Pardo. La nueva canciller de 43 años dijo que su principal objetivo es reconstruir las maltrechas relaciones con los Estados Unidos. María Ema Mejía es la segunda mujer que llega a encabezar la cancillería colombiana. Durante años, Perú ha estado combatiendo las drogas en contra de los narcotraficantes. Pero ahora la batalla se está dirigiendo hacia el centro mismo del gobierno del presidente Alberto Fujimori. María Elisa Martínez nos dice por qué. Hace pocos días atrás, el buque Matarani de la Marina Peruana, en viaje comercial, fue detenido en Canadá con más de 50 kilos de cocaína. Una semana después, el buque Hilo, también de la oficina comercial de la Marina Peruana, fue encontrado en las costas de Lima, en el puerto del Callao, con droga. Según este general retirado del ejército, no se puede hablar de un narcoestado militar, pero el asunto es preocupante. Desde plano yo rechazo la posibilidad de que pudiéramos estar hablando de un estado narcomilitar. Tenemos que jugar estos casos lamentables, como hechos aislados que proceden de la inconducta de algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas, y no de una conducta institucional. Lo cierto es que hace pocas semanas atrás, en mayo, fue encontrado otro inmenso cargamento de drogas, 169 kilos de cocaína, en un avión de la Fuerza Aérea. Inicialmente resultó responsable un ex-edecán del presidente, pero hasta el momento, en los tres casos, solo han sido inculpados suboficiales. La esposa del marino detenido en Canadá dice que su esposo es una víctima. Esos que le han echado a coca deben investigar bien a fondo sus riquezas que tiene a ese comandante, a esos autos oficiales. Esos son los corruptos, han tan los derechos humanos de mí y de mis hijos. En 1995 el ejército peruano fue retirado de la lucha contra las drogas, precisamente por problemas de corrupción. Solo la Fuerza Aérea sigue participando con aviones y pilotos. En este momento hay 50 oficiales del ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 7 de la Marina, procesados por delito de narcotráfico. El problema es que las naves de la Marina y los aviones de la Fuerza Aérea no pueden ser revisados con el rigor que se pone en el aeropuerto y en los puertos internacionales. Lo que muchos se preguntan es cuántos otros cargamentos de droga en vehículos militares habrán llegado a su destino sin ser descubiertos. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. También en Perú más de 300 mil trabajadores de la construcción paralizaron hoy sus labores en todo el país. Los obreros exigen al gobierno mejores salarios y condiciones de trabajo. En Buenos Aires hoy se dio a conocer el arresto de 14 policías involucrados en el atentado a un centro judío hace dos años. Según la policía aún no han identificado los responsables de la explosión que cobró la vida de 95 personas. Sin embargo, estos últimos arrestados están conectados al incidente. Pero estos son algunos de los titulares que encontramos hoy en América Latina. En Brasil no ha tenido mucho éxito la nueva ley que prohíbe fumar en lugares públicos. A pesar de que la ley ya entró en efecto, la gente sigue fumando en lugares públicos. En El Salvador, niños vagabundos exigieron a las autoridades el esclarecimiento de nueve asesinatos de menores indigentes a manos de desconocidos. Y en Paraguay, simpatizantes del general Lino César Oviedo amenazaron hoy con tomar al Congreso paraguayo si el parlamento no intercede para lograr su libertad. El general está encarcelado por intentar un golpe de Estado. En un momento veremos cómo gracias a la tecnología, 20 años no es nada. Que al demanecer se va a dejar con su visión ser sacanejo. Y 60, tampoco. Por ahí no llores, un hombre macho y al viento la campana. Marisol, ansiosa por conocer a su hijo, acudió a la cita sin sospechar lo que aquí iba a pasar. Amparo le ha hecho creer a José Andrés que Marisol se entiende con Diego. Pero esto no será todo para Marisol y José Andrés. Amparo sigue en su lucha. Por separarlos. Esto es algo muy eficaz. Viértelo en su bebida y pondrás a dormir a José Andrés para poder actuar. Marisol, síguela a la 76 Centro por Univisión. Reciba dos entradas a un partido de Major League Soccer. Un cupón de Reebok y un post-set de Eric Winalda. Cámbies AT&T y aproveche esta oferta exclusiva valorada en 50 dólares. Llame al 1-800-457-2692 y cámbies AT&T. Dos entradas. Un cupón de Reebok. Un póster de Eric Winalda. Y un descuento de 25% en todo tipo de llamadas con AT&T y True Rich International Savings al gastar 25 dólares o más. Llame y cámbiese hoy a AT&T. Univisión se siente la visión del idioma, una herencia, un lenguaje, un canal, mi cultura y mi música. Aquí se siente. Aquí se siente Univisión, canal cuarenta y uno. Se siente en las noticias, se siente en las novelas, se siente en variedades. Se siente, se siente, este es tu canal, univisión, tu canal cuarenta y uno. Como este no hay ninguno. Se siente, univisión, tu canal cuarenta y uno. Ha sido una novela diferente. Desde el comienzo nos atrapó y nos ha hecho disfrutar el mundo de un inesperado millonario. El millonario Don Wicho Domínguez. Ahora el premio mayor está en sus últimos capítulos y todavía nos esperan muchas sorpresas. Porque con Wicho nunca se sabe lo que va a pasar. Siga el premio mayor en sus últimos y más emocionantes capítulos a las 9.8 Centro. En la ciudad de Miami, la mansión del actor Sylvester Stallone fue escenario de un incidente de película. Según la policía, un guardia de seguridad acuchilló y valió a uno de sus compañeros en un intento de robo. La víctima se encuentra en condición crítica y el asaltante fue detenido. Stallone no se encontraba en la casa. En California, autoridades federales arrestaron a por lo menos 13 personas involucradas en una operación de pornografía infantil a través de la red de computadoras Internet. Los arrestados están acusados de intercambiar fotografías y videos de niños desnudos. Los más pequeños tenían hasta 5 años de edad. Si son encontrados culpables, los arrestados encaran 10 años de prisión y multas de 250 mil dólares. Antes de terminar, vamos a recordar al famoso Carlos Gardel. Cantante, compositor y actor de muchas películas. Ha sido el mejor embajador de Argentina en cuanto al tango se refiere. Por ejemplo, canciones como Caminito o El día que me quieras le han dado la vuelta al mundo. Desde Buenos Aires, Rolando Graña, de CNN, nos muestra cómo gracias a la tecnología, 20 años no es nada y 60 tampoco lo son. Sus admiradores dicen que aunque murió en 1937, Carlos Gardel canta cada día mejor. La frase, esta vez, es estrictamente cierta. Así sonaba Gardel en las películas que filmó en los años 30. Así se lo puede escuchar ahora luego de que varios de sus tangos más famosos fueran restaurados digitalmente en Estados Unidos para el film Al Corazón, que se acaba de estrenar en Argentina. No es solamente una limpieza, es muchísimo más que una limpieza, es una reconstrucción del sonido. Si bien Al Corazón es una antología de los mejores momentos del tango en el cine, ver a Gardel tal como lo vieron sus contemporáneos y escucharlo en condiciones mucho mejores aún que ellos, es sin duda lo más impactante del film. Pero su director, que es hijo del escritor Ernesto Sábato, quien también aparece en el film, no quiso que la tecnología anulara el paso del tiempo y decidió conservar deliberadamente algunas imperfecciones. Se hubiera visto como una cosa, efectivamente, un poco irreal, porque uno ya está acostumbrado a ver las películas de Garrel con rayas y con manchas y de pronto desaparecen todas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Fuerza, canejo! ¡Tú por ahí no llores! ¡Y un hombre macho! Rolando Graña, CNN. Buenos Aires. Gardel mejorado y sigue cantando mejor que nunca. Y hasta aquí las noticias. Gracias. Muy buenas noches. Para estar al tanto del acontecer mundial, los hispanos sintonizan Noticias Subdivisión. Noticias Subdivisión.